Aquí todo, todo empezó. Cerca de aquí todo se acabará. Yo nací como a 200 metros del cementario, quizás 250. Y nací en mi casa y voy a terminar aquí. Y soy un escritor francés y toda mi vida, desde hace más de 50 años, he vivido de mi trabajo. He trabajado mucho en el cine y en el teatro. Y algunas veces con Manuel hemos tratado de imaginar lo que se podría pasar en un rincón. Todo un país, por lo menos, es el país de la imaginación. ¡Gracias! 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 Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!